Yo decidí estudiar en la UIC porque en el grado donde estudiaba antes una profesora me dijo que para ella había sido la mejor universidad, que tenía una chica en su clínica que venía de ahí y que estaba muy contenta. Aparte de las buenas diferencias que tenía, el hecho de poder seguir trabajando y estudiar es lo que me hizo decantarme por ir a la UIC. Yo soy de Madrid, o sea que me pillo un poco lejos, pero más que nada llegué aquí por temas de recomendación. Me dijo que era increíble, que las prácticas eran muy buenas y que el profesorado, la verdad, que tenía muy buen nivel. Había danza a nivel profesional y vi que no me iba a dedicar a la larga y teníamos un fisio en la academia y nos daba clases de anatomía y un poco las lesiones y me encantaba lo que hacía y hablando con él pues también decidí decantarme por este camino. Hice las pruebas y al confiarme la beca ya fue como directa que voy. Y la ubicación debajo de un hospital es perfecto para ciencias de la salud. Aquí se da mucha importancia lo que es la anatomía y la fisiología, la estructura y función. Las instalaciones y lo que lo meten en el grado, lo mucho que vemos de disección, es algo que no se ven otros y yo creo que en parte porque las instalaciones lo permiten. En el laboratorio aprender del mismo cuerpo y no todo libro. Los gimnasios la verdad que tenemos un montón de material y viendo a un profesor tratar con ellas ves que se pueden utilizar para un montón de cosas. Las ECOES pues te plantean diferentes casos reales y tú entras en una sala y tienes un paciente que le pasa con su historia clínica, ves lo que le pasa y tienes un objetivo, le tienes que hacer este tratamiento y conseguir esto. Y es muy interesante porque todos los casos entre sí son muy diferentes y aprendes un poco a gestionar las diferentes actitudes que te puede presentar el paciente. Y intentar ayudarla, pues. Son varios pacientes. Son trece, ¿no? Trece, ¿eh? Trece seguidos. Yo creo que el que te den tan poquito tiempo, o sea, el tratamiento, lo hace también muy real porque, por ejemplo, si estás en un CAP, ¿no? Al final tienes que conectar con la persona en minutos, ¿no? Y tienes que ganarte su confianza porque está asustada, le duele algo y tienes que, tiene que confiar en ti, ¿no? Si no confía en ti al final, no avanzas. La verdad es que a mí es una experiencia que me gustó mucho. Y después, cuando llegas a tercero y tienes prácticas en clínica, ya te sientes más seguro. Cuando haces una clase práctica, puedes aprofundizar en todos los conceptos que has estudiado previamente y con la persona que puede ser tu paciente y lo ves más real que no solo en los libros y en los apuntes. Una vez un profesor que me pareció muy interesante es que, claro, al final nosotros en la teoría aprendemos cosas, patologías y es todo muy cuadriculado, ¿no? Pero en la clínica nunca es todo blanco-negro, ¿no? Siempre es un gris, es un mix de un montón de cosas. Creo que es súper importante tener profesores que estén ahora mismo en activo en clínica o tengan sus consultas. Profesores que se dedican completamente a la investigación y profesores que van a la parte clínica y que vienen aquí a hacer su seminario práctico es clave porque la parte práctica es cuando realmente ellos te explican lo que te vas a encontrar fuera. Una carrera como fisioterapia que tiene tantas especialidades, al final pues ellos te cuentan un poco su día a día, lo que hacen y te ayuda para sentirte un poco más cercano a cada cosa, saber si te podría gustar, cuando te ponen los vídeos con los pacientes y ves aplicación. Y si lo haces bien puedes generar una pasión por la carrera en tantos alumnos y puedes motivar a tanta gente a luego en un futuro cambiar la vida de muchos otros porque es un ámbito de la salud. A gente que le gusta la salud, ¿no? Lo típico, lo primero es medicina, ¿no? Pero si ya has llegado hasta el punto de plantearte fisioterapia, dale una oportunidad. Y yo creo que es muy bonita, especialmente si te gusta, como hemos estado diciendo antes, interactuar con gente, la cercanía, ¿no? El contacto humano, yo creo que es un poco lo que diferencia a la fisio de otras disciplinas de la salud. Te planteas muchas veces, estoy estudiando lo que realmente quiero hacer, en primero y en segundo, que estoy muy teórico, pues tienes dudas. Y en tercero, te ves un poco ya en situación y yo me di cuenta. Es que he acertado 100% porque llegaba a casa realizada, es decir, pues mira, he tenido trato con el paciente, le he ayudado. Que es vocacional, que tienes que hacerlo con el corazón, hay que curar y hay que curar mucho, porque el día de mañana vas a tener la responsabilidad que tiene un médico igual, porque tú vas a estar con personas igual que tienen dolor, que han pedido, que han sufrido un ictus o que han tenido una rotura muscular. Al final, yo creo que un fisioterapeuta pasa mucho más tiempo con un paciente tratando que un médico, ¿no? Y te tiene que gustar aprender. Porque al final es la carrera con más formación, posgrado que hay. O sea, que siempre dicen, en medicina estás formándote constantemente, pero yo creo que en la fisio está pasando lo mismo. Como se te haga difícil aprender lo que te gusta, o sea, al final es una vocación, ¿no? Pero como si te ves en la carrera y ves que te está siendo difícil aprender, al final es que lo vas a tener que hacer toda tu vida. En cambio, si lo estás disfrutando, ¿no? A mí, yo me lo paso genial estudiando anatomía y leyendo lo que sea o las clases. Si es así, pues yo creo que estás en el sitio adecuado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!